A nuestro Don Johnny, a nivel personal, me enseñó tanto, en los pocos años que pude compartir junto a él, junto a su familia. Gracias por el legado tan grande que nos dejó a todos, por abrirnos el camino a nosotros, los merengueros, a los que nos dedicamos a hacer este ritmo de todos nosotros los dominicanos. Gracias le doy por tantas historias, por tantas horas de conversación en su casa o donde quiera que nos encontrábamos, por todo su consejo, por su guía, por enseñarme tantas cosas. No solamente a cómo comportarme en frente de las cámaras, siempre me acuerdo que me decía, cuando tú te bajes del escenario, ahí es donde tienes que comportarte como un artista, como un buen ser humano. Gracias a Don Johnny por abrirme su corazón, por mostrarme tanta admiración. Usted no se imagina lo que yo lo admiraba a usted, como yo lo quería, como te quiero, Juanjo, Ana, Andy, Doña Fifa. Usted sabe que lo quiero muchísimo. Ahora más que nunca, ahora más que nunca, esto me ha servido de inspiración a seguir llevando el merengue en alto junto a todos mis colegas. Y como él siempre me decía, cada cosa que haga trata de hacerla con la mayor calidad posible. Gracias, Don Johnny, por todo. Me siento tan agradecido del Señor de haber nacido en la misma tierra que tú, Don Johnny. Gracias por todo. Que el Señor te tenga en la gloria y que le dé fuerza a todos sus familiares y a todos nosotros. Gracias, Don Johnny. Gracias. 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 Gracias.